Vamos de pie para recibir en este escenario a uno de los artistas con sabiatos y con sentidos de Sinaloa, el señor Lombardo Higuera. Lombardo Higuera. Y aquí tenemos al señor Lombardo Higuera con toda una historia con los 25 años de trayectoria musical que tiene. Que se dice fácil, pero cuéntenme cómo se siente al ver que hoy se reconoce todo el esfuerzo que he hecho estos años. Pues en primer lugar, buenas noches, pena todos ustedes. Agradezco, por lo tanto, la invitación que me hiciera a Antonio Jóñez. Es más, yo no me esperaba eso. De su expresión, es un gran reconocimiento para ti. Y pues, ¿qué te puedo decir? Muchísimas gracias a Dimacho Chorro. Muchísimas gracias al público que ha seguido mi música. Muchísimas gracias por seguir mi música durante tanto tiempo. Y hay Lombardo Higuera a lo rato. ¡Un gran aplauso! José Rubani, te vas a entregarle a entregar tu reconocimiento a gran ícono de Tierra Regional Mexicano. Como ya lo vieron en la trayectoria, pues ahí te hacemos el honor de que le entregues el reconocimiento con tanta belleza, con tanta belleza, con tantísima Cervania. Claro que sí, vamos a ver lo que dice la revista ritmo, ritmasochow.com, representando a todos los artistas de la música regional cingaluense, con tuerca en el presente reconocimiento al cantautor Lombardo Higuera. Por enaltecer nuestra música, un premio a la trayectoria y un homenaje a sus canciones. Ahí está. Pues un fuerte aplauso de nueva vuelta para él. Y eso es todo a usted, porque se lo merece. Pero eso es tu imagen, pero no es un plazo de estar con usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias para esto. Esto se lo dijo todos ustedes, porque a través de estos años he podido llegar a este reconocimiento. Muchas gracias. Muy amables. Así es. Y más que entre tanto, artistas, músicos, puros músicos, algo que quieran.